Amanece la lluvia mojada Lentamente vi despertar la gente Camina cerca de mi soledad Sin parar amanece Parece que el cielo se enlojó para nosotros Desde el momento triste en que escuché tu adiós Yo sé que un lugar a través del mar Donde día brillaba, no aparece Nuestra Navidad con cualquier salud Nuestra Navidad con viento de esperanza en el mañana Escucha, tratemos de empezar hoy otra vez Porque no, si quieres, será nuestra bandera la amistad Y el amor, yo sé que un lugar a través Donde día brillaba, no aparece Nuestra Navidad con viento de esperanza en el mañana Donde día brillaba, no aparece Cuando amanece 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 Cuando amanece